Me he roto el cabrón, he echado el mal alco allá Desecución épica Pero, pero, ¿por qué la habéis dejado? Es, es verdad que freno Error mortal eso Y se para Se ha jodido Que grande Se ha jodido una rueda, tío Que soño Episodio 6 No puede ser Esto no es serio A coger su dinero Vamos a recoger las cosas, tío Que tenían 500 cada uno, tío Por tonto y por suicidio Ay, encima suicidio Que alguien me recoja Que yo quiero conducir No, no le digas Por favor, no ¿Estáis amigos mío? No puede ser Ay, Dios mío Yo considero compañero de toda la vida Tengo, tengo dos Si, pero bien que no te atropellas Con el Panther, ¿no? Tengo dos ¿Quiero un coche? Mejor de toda la vida Ah, mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda De fuego, mierda, de fuego Amigo, amigo, ¿tú eres delgado? Esos dos cadáveres no se puede lootear No, no, no los quiero Yo tengo dos mil ya Conduce tú Ah, vuestros cadáveres Con un segundo No puedo ahora Te llevas mal, ¿tú has probado? Una vez, con una bici o así de cara Con ruedecitas, ¿eh? Y ese es por lo que el DayZ Fefe nunca conducía Hola, tío Media hora reparando un vehículo Eso pasó una vez Pasó una vez, pasó una vez Claro, claro, una vez Sí, una No, no, ni cual no suba Venga, vamos Venga, vamos Uy, el árbol Uy, qué lento va Vamos a... ¿a dónde vamos? Es que me estaba rascando Te vas en quad, perfecto Estoy conduciendo yo, eh Cuidado Por Dios Me da más peligro ese que el artillero Tranquilo que llevo... Pues aquí viene el arma No pasa nada Tengo un helicóptero Tenemos una misión aquí abajo Chaval Pues yo tengo misión nocturna Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sí, lo que te decía, ya hemos llegado Ok, bueno Mira, pues yo tengo aquí unos spray Craseado que ahora lo reparo A ver, vamos a decir esto A ver, 320 metros en teoría Pero los spray con artillero Con los cohetes Ojo, con aire tierra Con Kikos No veo nadie de conductor ni de copiloto Tengo... Tengo RPG Si, no huele, no Para nosotros tío Vete a saber, vete a saber, vete a saber que nos está esperando dentro Yo creo que... Una paloma Espera, a ver, deja mirar con las dos Mira, mira de vez en cuando el artillero a ver si se mueve He, he ido para recoger el dinero, ¿sabes? Pero cuando se oyen motores, eh... Hay que parar ¿Ya te vas a cargar el coche, Pato? Está vacío Y no hay ya, ni nada Un par de tiros en el enga Hay una caja ahí Adelante Tranquilos, que TitoCoward Está de camino A ver Tengo ya puesta la mira de largo alcance Mini Convoy Habéis fallado Ah, pues ya está El coche, no El coche sigue ¿Has disparado tú? Eh, me ha disparado, me ha disparado Hostia, hostia, verdad Te voy a pasar Retiada, retiada, retiada Una puta idea Coño A ti te lo voy a decir, ¿sabes? Hala, chaval Que cojones Oye, miras ¿De dónde están mis miras? Que las he dejado aquí, cabrón ¿Te gustan mis lanzacoles? ¿Están ricos? ¿A qué sabes? Ah, vale, entonces, nada Quédatela tú si quieres Joder Te cojo la nativa, le quito la mira Y me la quedo pa' mí, ¿sabes? No, pero yo estoy mirando arriba Como te pega la aya de las colinas Que antes me mataron Jejeje ¿De dónde estaban, tío? Están arriba la... Por la... Por encima de la colina Donde estaba el... El culo del... Del vehículo artillado ¿Dónde había desaparecido? No veo nada Digo, está limpio Me voy a subir Voy a mirar el inventario Bumba Lanzacohetes Con carabullo